La leyenda cuenta que cuando crearon la tierra y todo lo que hay en ella, los dioses mayas le dieron una misión a cada animal, cada árbol y cada piedra. Al terminar, se dieron cuenta de que nadie le habían asignado la tarea de llevar los deseos y pensamientos de un lugar a otro. Lo que hicieron fue tomar una piedra de jade y tallar una flecha, cuyo resultado fue una flecha diminuta que cuando estuvo lista soplaron y salió volando. Así nació el colibrí. Si te gustó, comparte.